Salve pues de los corridados inéditos viejo En vivo con los compas de FW Music viejo En Alcopolo ya por nombre de Vejón Nos arrancamos y dice Vejón Con porte distinto, vino y buen amigo Con marca distinta, no verán tranquilo Bueno pa' las cartas, dinero y las damas La borra bien puesta, arraste la mirada Mi compadre al lado lo verán conmigo Para andar a gusto con un huevo escrito El reino y la bala también con guitarras Bueno, se ambientamos y la noche se alarga Y agarra camino a ver pa' donde para Damos el buen billete aquí nada hace falta Y el narco coloque el nombre del caso El caso del caso es que ya no hice caso Hasta Culiacán viejo Artista muy grande, saludo de abrazo Gente importante aquí nada ha cambiado Ahora vamos, ven ya nada nos detiene Y alegre y discreto ánimo pariente Pa' que hace billetes hay que duplicarse Subí escalones y sin copezarme La meta bien fija la tengo en la mente Carácter y estilo es lo que me distingue Y si me vieron fue pa' criticarme O quisieran tanto como pa' cuidarme Miro y me río, yo sigo en lo mío Lo mío es lo mío y que más les digo Si 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 Sip